¿Qué ha cambiado desde el año pasado a este año para que te veamos tan bien desde el primer momento? Hola a todos, este momento creo que para todos porque el equipo está bien con el trabajo del míster, del grupo y eso me afecta porque estamos en un grupo muy joven que tenemos un objetivo claro y por eso estamos todos a pelear por todo y estoy contento por el inicio que está bien. No sé si es una utopía, no sé si es algo muy difícil de conseguir estando en segunda división, pero con este inicio no sé si la selección puede ser un sueño, consideras un sueño imposible, ¿cómo lo ves esa posibilidad de ir en un momento a la selección? Sí, siempre para un jugador, que siempre es un sueño jugar en la selección, pero de momento estoy centrado con el Levante, nada más. Rafa. Hola Moja, ¿qué tal? Hola. Este es el diario Superdeporte. Al irlo de la pregunta de Carlos, llevas cinco goles, estás a tres goles de igualar tu cifra la temporada pasada. No sé si te marcas una cifra concreta de cara a esta temporada o vas a ir partido a partido tal y como dices. Yo siempre he pensado partido para partido. Primero quiero ayudar al equipo y estar bien con todo. No tengo una cifra clara, pero quiero acabar el temporada en primera división. Carlos. Moja, ayer hablábamos con Dani Gómez, Dani reconocía que no está bien de confianza. Debimos el otro día también darle una… intentar conectar siempre con Cantero. ¿Estás intentando ayudar a que también tus compañeros suban su nivel de confianza, intentando ayudarlas también a hacer goles? Carlos. Carlos. La verdad es que ellos me ayudan. Porque si visten el campo, nosotros son un grupo que abrimos el campo y trabajamos juntos para que uno marque. Si marque yo o marque Dani o Fabri o lo que sea, es lo más importante del equipo. Entonces, Dani para mí, que jugaba muy bien, la verdad no marca goles, pero estaba a trabajar muy bien y todos trabajan bien y por eso soy marca goles, por su culpa. Hola, soy Amalia Sebastián de Apu. Quería preguntarte por el próximo rival, el derby que tenéis contra él, el Che. Quería que nos valoraras un poco el rival que acaba de descender. ¿Qué partido esperáis? Hola, un partido muy difícil contra un rival de primera división que acaba de bajar y después de la derrota que tenéis, que tiene el Che, que van con todo y esperamos un partido muy difícil, muy intenso y esperamos que estamos en forma para este partido, para conseguir tres puntos. Y en este sentido también te quería preguntar también por el desplazamiento masivo de la afición. ¿Cómo tan importante es el apoyo de vuestra afición en estos momentos? Claro, siempre nos confiamos un porcentaje a la afición y siempre atrás, este club siempre, aquí vive con los jugadores, con las aficiones, con todo aquí, todos trabajan bien. Rafa. Rafa, últimamente el míster cuando le preguntamos por plantilla siempre dice que esta plantilla no es que sea mejor o peor que la de la temporada pasada, todos sabemos los jugadores de la realidad que había la temporada pasada, pero sí que dice que es un equipo diferente al del año pasado. Tú que vienes de la temporada pasada, qué diferencia ves entre la plantilla del año pasado y la de este año, como tú hubieras dicho el objetivo, independientemente de que no sea el mensaje, el objetivo es el de subir la primera división. Creo que, o sea, hablamos de plantillas, desde el año pasado o este año, plantilla diferente con lo mismo objetivo, es que luchar para subir la primera división, pero no veo alguna diferencia clara, es que igual, con lo mismo cuerpo técnico, mismo ideas de juego, entonces para mí es que es igual. ¿Cómo está el vestuario respecto al posible ascenso? Muy pronto todavía, pero ¿existe la misma ilusión que el año pasado o tenéis el freno de mano opuesto este año? Desde el año pasado, con la experiencia que tenemos, lo que sufrimos el año pasado, estamos a jugar partido para partido, tranquilos, y trabajamos cada semana más duro, más centrado y partido para partido. Ahora sí, Carlos. Moja, no sé si lo has visto a través de redes sociales, pero hay memes con el tema de dónde pones el pie cuando calientas, la musculatura, la agilidad que tienes, ¿cómo lo haces? ¿Lo trabajas por tu cuenta desde ese tiempo? ¿El cuerpo técnico te dice un poco por dónde ir? ¿O trabajas muscularmente tú por tu cuenta? Yo, desde pequeño, creo que un poco genética, que estoy siempre un poco más flexible de edad, pero también con trabajo de pequeño hasta ahora y con el cuerpo técnico también y los fisios y todo, que me ayudan de estar de esta forma. Moja, hemos hablado de tu estado de forma, de lo bien que has empezado la temporada, pero sí que es cierto que venimos de un verano donde la necesidad económica y la voluntad de vender para varias situaciones económicas ha marcado mucho el proceso de las ventas. Nosotros teníamos la información de que todas las partes, tanto tú como el club como tu entorno, apostaron por seguir, tenían sus ofertas de distintos intereses y la cadena Seray el mismo dijo que le trajo una oferta de Egipto. Aprovecho que van ahí para comentarlo. ¿Qué te transmitió el club de cara a esta temporada? ¿Confianza de tener mejores números? ¿Qué te llevó a seguir con el Levante? Yo de primer momento que estaré aquí, quiero ayudar al equipo que confía en mí, que está por mí. Entonces, desde el año pasado lo que vivimos, siempre tengo ganas de ayudar y para mí me queda mi cabeza y mi corazón siempre aquí para ayudar y para luchar con el club, para salir de la situación. Pero me imagino que será de agradecer por tu parte, que sois profesionales, llegan a un equipo de Egipto que te ponen mucho dinero encima de la mesa y eres tú el que frena cualquier negociación por parte de los clubes. Claro, yo de primero cuando hablé con el míster, el míster siempre me confía en mí, hablamos y salga todo bien. Y entonces yo agradezco al club que me deja aquí y también yo que siempre quiero ayudar. Entonces, mi cabeza siempre estar aquí y luchar para cumplir el objetivo del club. Carlos. Carlos. Carlos, como estáis comentando, el objetivo del club lo decís más los jugadores. En principio, el míster no quería utilizar la palabra ascenso. Vosotros lo tenéis claro, ¿no? O sea, ¿para qué objetivo es un día? Para mí, el Levante siempre es un club de primera, pero la realidad estamos en segunda y dice del año pasado, la experiencia que tenemos, siempre luchamos. Este año tenemos que luchar partido para partido, no pensamos lejos, tenemos que estar de forma, preparados de todos los partidos y sacamos los tres puntos de cada partido. Esto es lo más cerca para nosotros. Rafael, ¿no? Moja, has comentado en esta hora de prensa lo que sufriste la temporada pasada, sobre todo después de no conseguir ascenso. ¿Tú personalmente cómo viste ese golpe después de tenerlo tan cerca y de que ese penalti no se acara sin su gran división? Es difícil, hasta ahora, siempre pensar en el último partido. Por eso siempre este partido delante de nosotros y tenemos que dejarlo delante para no caer en los errores del año pasado. Y pues tenemos más ganas de ganar cada partido, no dejamos arriba con confianza ni nada. Entonces, estamos más a trabajar más duro, más centrado. ¿En qué has mejorado tú a nivel individual respecto al año pasado? Vimos a Moja el año pasado, donde muchas veces te precipitabas, caías en fuera de juego, incurrías en muchas faltas. Durante toda la pretemporada, el entrenador ha trabajado contigo aspectos que hemos visto que has mejorado. El trabajo creo que sí, el seguir del año pasado. El año pasado estamos bien, este año trabajamos más de puntos débiles que tengo y a mejorar con el equipo técnico, con el equipo, con los compañeros que me ayudan, el míster. Todos trabajamos ahora con una manera más centrada de puntos débiles de cada jugador. Por eso mejoramos tanto y queremos que siguiera así hasta el final. Carlos. Estamos hablando de las diferencias de calidad de la plantilla del año pasado con respecto a esta. Y te quiero preguntar por lo pintado, por la cabeza. Este año el equipo parece más alegre, parece que sois más felices jugando. Te pregunto, ¿tú ahora mismo eres feliz en el Levante y notas esa felicidad o más felicidad, más alegría que el año pasado? No, cuando fue mi primer año aquí feliz y hasta ahora igual, la felicidad siempre es igual. Solo este año estamos a ganar más un poco partidos, pero la plantilla del año pasado este año es un poco diferente, pero siempre alegría. Estamos contentos con el grupo que tenemos ahora y con el cuerpo técnico, con todo lo que trabaja aquí. Estamos juntos y trabajamos y por eso estamos más contentos todos. El año pasado marcaste ocho goles, este año ya llevas cinco en siete partidos. ¿Te has puesto alguna marca personal? ¿Has hecho alguna apuesta con el vestuario, con los compañeros, de cuántos goles puedes llegar a marcar esta temporada? La verdad no. Yo lo primero que pienso es ayudar al equipo. No es el goles también más importante, pero más importante para mí es que ganar en los partidos. Tengo claro que quiero marcar más goles con la ayuda del equipo y todo, pero lo más claro para mí es que ganar. Y por eso, los números que tengo ahora para mi trabajo del equipo, del cuerpo técnico, que cada entreno, después del entreno siempre acabamos jugadas, centros, tiros, y esto me ayuda mucho y ayuda a los compañeros. ¿Qué significa el apoyo de la afición del Levante esta temporada, viniendo de donde viene el año pasado, con esa decepción de no poder subir a primera y ver que, por ejemplo, pueden desplazarse hasta mil personas con vosotros a Elche este fin de semana? Como digo siempre, la afición y nosotros tenemos confianza total. Entonces confiamos en ellos como ellos confían en nosotros. La ayuda de ellos es muy importante para nosotros. Ojalá vamos a allí juntos y ganamos y quedamos felices juntos. Si no hay más preguntas, finalizamos la rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias.